Una de las peores cosas de esta reforma tributaria es que mantiene iguales las tasas de tributación de impuesto de renta de las pequeñas, las medianas, las grandes y las super grandes empresas en 35% y eso es un sesgo retardatario contra las pequeñas y las medianas, entre otras razones porque todo el mundo sabe que las poderosas tienen también poderosos tributaristas que hacen que paguen impuestos menores que los nominales. Esto es una propuesta regresiva contra el empleo de los colombianos además y el progreso de la industria y del agro y del país entero. Pero además esto es horrible porque es que una de las principales promesas electorales del candidato Gustavo Petro fue conseguirse no sé cuántos votos ofreciéndole a las pymes que les iba a cambiar la tasa de tributación y no lo hacen, un incumplimiento de sus compromisos electorales. Entonces mi llamado a los congresistas que también estoy seguro los de todos los partidos consiguieron miles de votos ofreciendo tasas diferenciales de impuestos de renta que cumplan el compromiso y que esta tarde no se le sometan a las orientaciones del ministro de Hacienda y voten tasas diferenciales de impuesto de renta para las pymes, las pequeñas y las medianas y las grandes y las mayores porque eso es lo que le conviene al progreso de Colombia. No sigan sometidos a las orientaciones de los organismos internacionales de crédito que le imponen al país políticas que lo dejan preso en su desarrollo. Hoy han anunciado la discusión, votación y muy seguramente aprobación de la ponencia para segundo debate. Recuerde usted que habíamos hablado de la ponencia para primer debate, que la analizamos extensamente en estos mismos micrófonos. Hoy ya se consolida el hecho, ha habido cambios, ha habido modificaciones, pero en su arquitectura general, en su estructura general todavía hay unos puntos muy lesivos para la economía, muy lesivos para la generación de empleo, para la atracción de la inversión y para el crecimiento económico. O sea que, si bien se han hecho algunas modificaciones, no todas han resultado exitosas. Los partidos expresaron unas líneas rojas, los otros las llamaron líneas azules, y de las líneas rojas y las líneas azules, que consiguieron bien poco, bien poco, ya no quedan sino los pronunciamientos, porque ya han anunciado que la van a votar. Nosotros, como oposición, con otros partidos, con Cambio Radical y con algunas fuerzas independientes, inclusive algunos congresistas de partidos tradicionales, pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, último esfuerzo, seguramente en vano, pero pues para quedarnos nosotros con la conciencia tranquila de que lo advertimos, de que lo informamos, de que lo analizamos, y cuando se venga la catástrofe, que puede suceder, puede suceder en un año bien complicado, desde el punto de vista de recesión, y desde el punto de vista de falta de insumos, y desde el punto de vista de tasas de interés galopantes e inflaciones altísimas, pues cuando se venga la disminución de los empleos, pues que el pueblo colombiano sepa cuáles fuerzas fuimos capaces de advertir eso a tiempo, y que no fuimos escuchados, porque nosotros le vamos a hablar es a los colombianos, a esa mitad de los colombianos, que siempre está dispuesta a escuchar nuestras propuestas. Sí, yo la verdad no sé si alcance hoy, porque hoy se combina con otro proyecto, que es el del Sistema General de Regalías, que es el primero que se vota, ahora a las 7 y 30 debemos estar allá, muy cumplidos, porque tenemos que sacar ese proyecto, que es muy importante para las regiones, son 32 billones de pesos para los próximos dos años, y los municipios y los departamentos viven de esas regalías, regalías que se van a extinguir hacia el futuro, precisamente por las decisiones totalmente equivocadas que trae la reforma tributaria. Y luego ya entrará pues el proyecto de ley de reforma tributaria, la ponencia para segundo debate, nosotros ya presentamos nuestra ponencia negativa, la vamos a explicar, yo no sé cuánto tiempo nos den, yo esperaría que como mínimo nos den una hora, vaya en el atril de la Cámara, lo explicaremos, si Miguel Uribe en el atril del Senado, haremos nuestras formulaciones, nuestras propuestas, si nos niegan la ponencia, no se necesita ser muy clarividente para que pase, pues entrará ya a discutir la ponencia de mayorías, donde nosotros actuaremos en los artículos en que nos permitan, yo no sé si vayan a votar artículo por artículo, lo dudo, ya no lo hicieron en el primer debate, y yo creo que aquí pues la planadora funcionará para las votaciones en bloque, con las consecuencias jurídicas que eso pueda conllevar hacia el futuro. Es una sola vuelta en cada una de las Cámaras. Así es, doctor, es una vuelta, ya hubo la primera vuelta por Senado y Cámara, al haberse convocado con mensaje de urgencia, entonces por parte del gobierno eso implicó que las comisiones terceras de Senado y Cámara lo hubiéramos estudiado y votado conjuntamente. Entonces esa fue la primera y segunda vuelta, ahora no queda sino la tercera y cuarta que es en cada plenaria. No, pues no solamente el doctor Bruce McMaster, los empresarios en general, aquí se pronunciaron las entidades sin ánimo de lucro, las iglesias, los fondos de empleados, las cooperativas, los pensionados, las personas jurídicas, lamentablemente no tienen como voceros, ni tienen sindicatos, entonces por ellos nadie habla, los profesionales independientes con el tema del régimen simple, en el tema del impuesto al patrimonio, pues lo que nosotros digamos, porque ellos no tienen sindicatos, ni tienen nadie, mejor dicho, como lo dijo por ahí algún expresidente o un senador tal vez que dijo es que los que pagaban impuestos no tenían sindicatos, esa es la verdad, la gente que paga impuestos no tiene sindicatos, ni tiene quien los represente, ni tiene fuerzas allá al interior que hagan bravuconadas o que ejercen presión, la presión es lo que ejercen los partidos de la oposición, que esperamos que orgullosamente los representemos a todos, pero temas como eso de los hidrocarburos, donde se les impone una sobretasa enorme, que parte del 5% y puede ser del 10% o del 15%, a exportar petróleo, a exportar carbón, eso por Dios, de donde surge una sobretasa de esos niveles, es que es del 5%, del 10% y del 15%, y enseguida les encimaron que las regalías no sean deducibles, eso le va a costar a ese sector, al sector minero energético, les va a costar 10 billones de pesos, que ya venían de por sí aumentando los recursos que estaban entregando al Estado, de donde han salido las partidas gigantescas para hacer una adición al presupuesto del año 2023, de donde han salido los buenos resultados económicos, las transferencias adicionales, adicionales, que ha hecho la industria del petróleo y la industria del carbón y la minería en general, estamos aprovechando unos precios internacionales maravillosos, eso ha convertido ese sector en el exportador de Colombia, el 50% de las exportaciones son de ellos, y todavía no se atreven a dar la noticia de que va a haber nuevas exploraciones y nuevas explotaciones, no las anteriores, las nuevas, no lo dicen, no lo dicen, les da miedo decir eso, y ahí tienen el dólar a 5.000 pesos, esa es una de las causas, esa es una de las causas, esa incertidumbre que generan, entonces ese sector mineroenergético, gravosísimamente tratado, con sus regalías y con su sobretasa, y es que este es el proyecto de ley de las sobretasas, ahí crearon otra sobretasa, pues además de la del sistema financiero que ya venía, que era de 3 puntos, ahora la montaron a 5 puntos, o sea, 5 más, o sea, era 3, y ya va a ser 5, era temporal, y ya va a ser permanente, ellos no se preguntarán, ¿de dónde saldrán esos recursos del sistema financiero? pues van a salir de las tasas que la gente paga, la gente más pobre que se endeuda con tarjetas de crédito, va a pagar eso, también las sobretasas que crearon para la industria hidroeléctrica, para las hidroeléctricas, empresas públicas de Medellín, todas esas que generan energía a través del agua, que es la energía más limpia, pues usted genera energía limpia, venga yo lo tallo aquí, le está yendo bien, venga yo lo caso, lo meto en una red, para que me pague más, o sea, irle bien a un sector en Colombia pareciera ya pecaminoso, entonces, ese sector, esas sobretasas, el tema de los alimentos procesados, o ultraprocesados, como les gusta llamar a ellos, el tema de las bebidas azucaradas, si bien tiene un propósito noble, que la gente se alimente mejor, y el discurso este de los efectos en la salud, con las enfermedades diabéticas, y con las obesidades, y con relación con el corazón, es decir, cardiológicas, etcétera, entonces, si bien eso tiene un propósito noble, la conclusión es muy sencilla, todos los colombianos más pobres, y los populares van a tener que pagar más por su comida, por el pan, por las galletas, por la leche, pues la leche no, los lácteos, los derivados lácteos, el queso, el quesito, la cuajada, los yogures, y hay 50 productos, usted habló de la ANDI, pues la ANDI hizo un estudio, porque esas tasas no son bajitas, son 10% el primer año, 15% el segundo, y 20% el tercero, entonces el pan, que hoy vale 500 pesos, no sé qué, puede empezar a valer 800, entonces la ANDI dijo que en 4 años, que en 4 años, por ese rubro, se le pueden estar trasladando a los hogares colombianos, entre 10 y 12 billones de pesos, los más pobres, porque son los que consumen eso, el que consume pan con harina de almendra, por ejemplo, esos otros panes artesanales, hechos para una población, un CIT, eso es muy caro, eso no lo puede comprar un pobre, entonces esto tiene un efecto en la gente más pobre, eso es equivalente a que la inflación para los pobres, no sea X, que para este caso es 11, sino que sea X más 2, o sea le suma dos puntos a la inflación, eso resta la capacidad adquisitiva de los más pobres, entonces eso hay que decirlo, así el propósito sea noble, pues el resultado es grave para los consumidores, que en un altísimo porcentaje, más del 90% son los estratos 1, 2 y 3, también hay temas de una, hay un impuesto presuntivo ahí del 15%, lo han tratado de maquillar, es que con la tasa de tributación depurada, y lo tratan de una manera y de otra, y ahí están los fondos de pensiones, y ahí están las compañías de seguros que manejan rentas vitalicias, eso se les desconoce, desconociendo varias sentencias de las cortes, ahí los afectan, no puede haber una actividad que dé menos del 15%, así que la reforma, doctor Londoño, pues para que nos extendemos el tema penal, que lo han modificado, es decir, en una forma muy enorme, muy grande, porque la penalización hoy existe, pero existe con unas partidas mucho mayores a las que pusieron ellos, entonces, yo no sé si ese instrumento vaya a resultar bueno, yo creo que sí puede resultar persuasivo, pero tiene que ser un instrumento que se maneje con muchísima responsabilidad, no puede ser que cualquier funcionario de la DIAN vaya a tener esa competencia de ir a instaurar denuncias penales, nosotros insistimos en que se cree un comité al interior de la DIAN para que sea un comité profesional el que determine si si cabe o no cabe el tema de la denuncia penal, el tema de las donaciones a los bancos de alimentos de alguna manera se resolvió, lo de las zonas francas se ha resuelto parcialmente, lo de las iglesias, lo de los fondos de empleados, en fin, ahí hay todavía muchísima tela para donde cortar, pero como se lo dije al principio, seguramente esto va a ser una realidad, y va a ser una planadora, pero nosotros cumplimos como lo decía al principio de informarle a Colombia lo inconveniente de muchos puntos de la reforma.